Hoy, como cada 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En Argentina, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Por año, se producen 5.600 muertes por cáncer de mama y se estima que se producirán más de 19.000 nuevos casos por año, lo que representa el 16,8% del total de incidencia de cáncer en Argentina. La prevención del cáncer de mama es sumamente importante, ya que Argentina, luego de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama. Lo importante es la detección precoz, y esto lo logramos, yo desde que vienen de adolescentes al consultorio, lo que hago es enseñarles el autoexamen de mama. La autopalpación es muy importante para la adolescente en adelante, es mirándose al espejo primero, con las manos detrás de la nuca, con las manos en la cintura, observándose. Si no se ven un abultamiento o una depresión, un cambio de coloración. Y después se tienen que acostar, poner la mano de la mama que van a palpar por detrás de la cabeza y palpar con la mano, con el pulpejo de los dedos, como siguiendo las agujas del reloj, una palpación para detectar algo. El cáncer de mama es el cáncer de mayor incidencia en mujeres, con una tasa de 71 casos por cada 100.000 mujeres. Más del 75% de las mujeres con este cáncer no tienen ningún antecedente familiar de dicha enfermedad. Para el cáncer de mama, la detección temprana es fundamental, ya que los tumores de menos de un centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación. Con respecto al diagnóstico precoz del cáncer de mama, lo hacemos con las mamografías de alta resolución, que son las mamografías digitales o los con tomosíntesis, que son las últimas que salieron, que se ve en distintos planos la mama y puede ver lesiones no palpables. Normalmente desde los 35 años es cada dos años hasta los 40 y después de los 40, una por año, siempre y cuando la paciente no tenga lesiones. Lo que sí se hace es el control exhaustivo en las pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, en una madre, en una tía, en una abuela, o la paciente que ya tuvo cáncer de mama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!